Hola buenas, hoy os voy a mostrar cómo colocar los trailers en los jigs. Tengo aquí un jigs de flipping el cual tiene la cabeza en forma de bala para penetrar bien entre las coberturas, tiene los pelos anti hierba bastante duros y bastante poblados para evitar que se traben en cualquier parte. Y el otro jigs es un jigs de tusteno de cabeza tipo fútbol para pescar en zonas de que haya roca, que no haya mucha cobertura, los flecos son bastante más blandos y facilitan bastante la clavada en zonas despejadas. Con esto no, con el de flipping nos costaría más clavar pero para ello llevamos un equipo más potente. Ahora el tema del trailer, normalmente a un jigs le podemos poner bastantes tipos de trailers pero el más típico que se le pone son cangrejos de vinilo. Vamos a coger uno que le pueda ir bien. Ahora vemos que si yo le pongo este cangrejo directamente a este jigs va a quedar bastante largo y a mí sinceramente no me gusta que quede un jigs demasiado largo, me gusta que quede en compacto. Entonces, lo primero que hacemos es que le quitamos un trozo para que quede lo mejor posible. vale, le guste un buen cacho, depende del jigs que sea, pues le quitaremos más trozos o menos trozos. Ahora echamos los pelos para atrás lo insertamos y me gusta pasarlo un poquito más de la cuenta para que se quede con las pinzas mirando para arriba se quede un poquito inclinada hacia arriba. ¿Por qué me gusta esto? Porque cuando el jigs cae, si el cangrejo flota demasiado se nos quedará totalmente vertical. Y es una buena presentación ya que el cangrejo cuando el black viene a comérselo es normal que saque las pinzas hacia arriba como en posición de defensa. Pero depende del jigs, depende del vinilo que le pongamos el jigs se va a quedar plano. Si dejamos el vinilo totalmente plano, totalmente recto, sin meterle una curva pues las pinzas van a caer en el suelo. Entonces, a lo mejor es una tontería pero bueno, que son manías que tiene cada uno y yo creo que puede ayudar a que se decida un pea que eso coma o no. ¿Vale? Ahora, para el tema del jigs de flipping, el tema va a ir igual. Lo recortamos para que quede compacto y demás, solo que ahora esa curvatura la vamos a eliminar y lo vamos a dejar que se quede totalmente recto. Ya que hay recto, facilitamos un montón la penetración en las coberturas y ofrecemos menos resistencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Algo sencillo, pero creo que a alguien le puede venir bien.